Bueno, esta carrera se llevará a cabo el domingo 3 de diciembre en el atrio de catedral, empezamos a partir de las 7 am, las inscripciones se pueden hacer ya sea aquí en la librería diosesana San Jerónimo o por medio de una carrera, digo de una página web que tenemos, que es www.carreradel diezmo.com. Sí, bueno sí, se hizo el año pasado en enero y sí hubo respuesta, pero pues como se detuvo un tiempo las actividades, pues sí esperamos que ese año se animen a participar, como mencionaba Monseñor, pues todo es para ayuda de la iglesia.